Esta que sigue, la dedicada para todos ustedes, con mucho cariño, sobre todo para los que no se bañaron hoy. Y... Si el que no baile es porque de plano se cree todas esas cosas que dicen por ahí, de que el rock indie, que la chingada, que esto, que aquello, creo que finalmente es una actitud y una manera de trabajar y es una manera de hacer las cosas que se te hinchan los huevos, no es una puta moda. Así que por mí, todos aquellos que estén en una disquera transnacional y se digan indies que chinguen a su madre. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Arriba todos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!